La Mesa de Conversación 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 La verdad es que nosotros hicimos un programa de gobierno de un equipo muy bueno de jóvenes profesionales que nos están ayudando y esto es porque queremos que Chile de nuevo retome sus riendas para poder empezar. Es reengranar, no menor lo que está pasando. La falta de empleos que hay es tremenda, cada vez más grande en la región de Los Ríos, una de las más bajas en el país. Tenemos que ver que esto se realme de nuevo con un equilibrio. Hay empresas que, bueno, estaban complicadas por tanta burocracia, por tanto, no sé qué conversar. Yo estoy por los acuerdos, por sentarnos y estar con el del frente, con el otro y mirar esta región territorialmente. ¿Qué es lo que somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué ofrecemos ahora? Yo le puedo proponer, pero sí vamos a seguir trabajando para, además, visitar cada comuna, cada sector, ir conociendo, no es cierto, lo que está caminando, lo que necesita la gente. No es posible, por ejemplo, que nosotros todavía, a años, ya bastantes años, haber creado la región de Los Ríos para que nosotros estemos todos mejor. Imagínense que no tenemos ni buenos accesos para entrar. El hospital está más de un poquito bajando la guardia porque no nos fluye, viene todo buen paqueteito, ¿no? Es que vamos a hacer este proyecto. Hay puentes que faltan en Valdivia. Y ustedes, por ejemplo, aquí en Payaco, me imagino yo, están en un lugar, es como un eje central. Para mí esto es como la, a veces pensaba, podía ser el dormitorio, de los transportistas, desarrollarse aquí grandes servicios de hotelería, de patios, ¿cómo se llaman estas? Playas de estacionamiento, para camiones, por decir algo. También siempre pensé y he tenido la mirada a futuro quizás, y no dan a futuro porque ya es ahora que necesita un buen aeropuerto. Entonces yo dije, lo pongo en Payaco, porque queda centralizado, tiene buena, buena... Gracias. 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 Gracias.